Música 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 ¡Gracias! 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 Y en las noches empieza a sonar Una Que no me dejes soñar Soñar, soñar ¡Gracias! Ok muchachos Vamos a hacer algo Todavía vamos a hacer algo Más, más, más locos Quiero que toda la banda de este lado Se vuelva a ir para acá Toda la banda de ahí atrás, ¿dónde están? A ver, esas manos arriba Primero los de adelante, dice ¡Y suegra! ¡Suegra, suegra, dice de todos! ¡No se oye! ¡Suegra, suegra! ¡Suegra, suegra, dice de todos! ¡Fuerte! ¡Suegra, suegra, suegra! Un aplauso para la banda que está aquí enfrente ¡La banda que está allá atrás! ¡La banda que está allá atrás! ¡La banda que está allá atrás! ¡Quiero escucharlos! ¡Quiero que grites tan fuerte que se escuche acá adelante! Dice... ¿Cuánto cuente? ¡Tres, una, dos! ¡Allá atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Y suegra! ¡Suegra, suegra, dice de todos! ¡Que chingrón se oye fuerte! ¡Suegra, suegra, dice de todos! ¡Suegra, suegra, dice de todos! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Un aplauso para la banda de allá atrás! ¡No mames! Pero creo que se escucharía muchísimo si lo hacemos todos! ¡Vamos a hacerlo todos, muchachos! ¡Ayúdenme todos! ¡Allá atrás está conmigo! ¡Familia de aquí enfrente! ¡Mi familia! ¡¿Cómo están?! ¡Dicen! ¡Y suena! ¡Suena! 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 ¡No llores! ¡Suena! 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 Dedicados textos Dedicados rap humanos Ambos Advertida A Maitre Egits Dнул In PantULL A ver muchachos Hay una valla aquí enfrente ¿Hay valla? No hay valla, no hay valla Ok, a la cuenta de tres muchachos Familia, todos Toda la familia que está aquí enfrente Toda la familia que está aquí enfrente Va a correr como una estampida de rock and roll hacia allá atrás Toda la familia que está aquí enfrente Va a correr como una estampida de rock and roll allá atrás Toda la familia que está aquí enfrente Va a correr como una estampida de rock and roll Es más peligroso en un concierto de quebradita Allá hay balazos Aquí solo pisotones Allá hay balazos A la cuenta de tres muchachos A la cuenta de tres Es el señor a usted Si quiere muévanse señora No se puede Bueno los que puedan si Los que no Los de allá los veo muy puestos Los de este lado los veo muy puestos también Cuando encuentres toda la familia Va para allá atrás Una Dos Una Dos Una Un aplauso para usted Si se pudo Vamos a hacerlo todos La última Todos juntos Cuento tres Y la familia de Nesa Hace una estampida de rock and roll Los de allá atrás Listo Listo De este lado no se hagan Acá también se puede Acá se puede Acá se puede también Listo Una Dos Una Dos Uno Dos 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 Y ahora sí Quiero que todos muchachos levanten las manos Dejen el celular, el celular no sirve La memoria se queda en el corazón y en la cabeza, no en el celular La memoria está en el corazón muchachos, manos arriba, listos Cuando cuente tres, nos despedimos, gracias, fuimos las víctimas del Dr. Cerebro Show Pero cuando cuente tres, quiero que todos brinquemos con pinches chapulines del cobal muchachos Una, dos, y ahora sí Toma, dos, y ahora sí, venga ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Mesa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso, por favor, a las víctimas! ¡Un fuerte aplauso! ¡Pero fuerte! ¡Víctimas, gracias! ¡Si puede, a Bulón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tegido!